Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, continuamos con Formula One 2016, modo carrera rápida vamos viendo todos los circuitos, el último día corrimos en Azerbaiyán y hoy nos tocaría en Austria con el equipo McLaren Honda y por supuesto, pues bueno, vamos a correr con Alonso los constructores vienen y van, los pilotos suben y bajan, pero igual que la política cambia y la historia avanza el espíritu de la competición es más fuerte que nunca, bienvenidos a la Formula One donde una vez más la lucha se encuentra en el punto más alto del mundo del motor este es el Red Bull Ring, a 700 metros sobre el nivel del mar este duro circuito solo tiene 9 curvas pero son rápidas y con muchos baches, una auténtica prueba para cualquier piloto de carreras tenemos dos zonas de DRS, así que atentos a los adelantamientos en la Curva 2 donde las zonas cuesta arriba ayudan a los que tratan de escalar posiciones apurando frenada mientras esperamos a que comience lo que confío que será una carrera muy entretenida tengo que preguntarte David, ¿qué esperas hoy en cuanto a estrategia? es decir, ¿esperas que gestionen mucho sus neumáticos, su combustible? bueno, eso siempre sinceramente, no creo que vaya a ser más importante que de costumbre lo que deseo por otra parte, es ver a un montón de pilotos entrar en cabina para quemar un poco de goma fresca si puedes entrar en boxes antes que el piloto de delante haces buenas paradas y completas una vuelta inicial brutal puede que ganes uno o dos segundos si alguien se queda detrás de otro coche, por ejemplo, esa será la estrategia a seguir bueno, allá vamos, confío en ti, no me falles pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla Lewis Hamilton ocupa la pole y Kimi Raikkonen completa la primera fila en el resto de la parrilla vemos Riquiardo, Vettel, Nico Rosberg y Verstappen Massa, Bottas, Pérez y Carlos Sainz Hulkenberg, Alonso, Daniel Kiviat y Baton Magnussen, Grosjan, Esteban Gutiérrez y Jolion Palmer Berlain y Nasser Río Arianto y Marcus Eriksson cierra la parrilla y con los preparativos casi completados volvemos ahora a la pista Muy bien, pues vamos allá Vamos a ver qué tal el Honda de Alonso Chaval 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 Un poquito ahí la curva Está bien, a nuestro lado Perfecto Chaval Chaval La verdad que este circuito me gusta muchísimo Es uno de los que más me gusta Ahí que me paso No se pues tocado ahí Es una poca mía Vale Caralla No se si Me ha cerrado ahí a cosa hecha o qué Pero me ha jodido un poco Perfecto A ver si llevamos a Hackington Bueno es que está muy chulo de verdad El circuito este A ver si lo puedo pillar Pero está complicado Ya permiten el uso del DRS DRS disponible No se si ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Que lo pillamos, que lo pillamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! He pasado de frenada Vale, vale TRS ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por qué poquito! Sí, 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 estamos en el podio Buen trabajo este fin de semana Así se conduce, gracias Una gran victoria la de hoy para el equipo Mercedes David, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche Viento, trazada, temperatura Un conjunto de cosas Estos coches cobran vida cuando los neumáticos Alcanzan la temperatura idónea Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí Mejor tenderá a ir la carrera Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy Su coche parecía muy cómodo en la carrera Pues venga Recibamos en el podio a los tres mejores pilotos del día Se han dejado el pellejo hoy en una carrera muy complicada Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeón Campeonato de pilotos Luis Hamilton se apodera del primer puesto en el mundial de pilotos tras su excelente resultado Dime David, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Fernando Alonso Da igual el circuito, da igual el equipo Siempre deslumbra con su talento No falla, siempre lo hace bien Y desde luego hoy no es una excepción Esta temporada promete depararnos muchas más sorpresas Les esperamos en la próxima cita del calendario Ansiosos por conocer ya el desenlace Muy bien chicos, eso ha sido todo por ahora Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!